pero con criptomonedas entonces encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días cripto, mi amor Ronnie Rory, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos sobre criptomonedas, si no estás suscrito al canal suscríbete ahora aquí, también tengo un canal en Telegram tengo un canal en Discord, donde tú puedes obtener mucho mucho, mucho, mucha más información que aquí, aquí hago dos videos por día en el canal en Discord y en Telegram publico mucho, mucho, mucho más seguido, entonces te conviene estar ahí, hay más de 23 mil personas en el canal en Telegram te conviene estar ahí, porque imagínate, tanta gente ¿por qué estarán? porque hay información y todo es gratuito, nunca voy a cobrar por eso también hago todos los, bueno, casi ya todos los días cinco veces a la semana, un sorteo donde yo le doy al ganador 50 dólares en Bitcoin y tenemos más sorteos ya de patrocinadores, voy a hablar más tarde sobre eso, hablo hoy sobre Bitcoin, hablo sobre Ethereum, hablo sobre Dogecoin, ya por fin hablo sobre Dogecoin, mucha gente me lo están pidiendo ahorita sí, pero no te voy a quitar más tiempo vamos a entrar ahorita en el mercado Bitcoin, Bitcoin está subiendo, ha tenido hoy en la mañana una pequeña corrección pero vamos otra vez para arriba, entro ahorita en un análisis técnico actualmente negociado, más o menos alrededor de 57 mil dólares ha aumentado 1.51% la dominancia la dominancia ligeramente está subiendo entonces más y más y más y más capital entra al Bitcoin en comparación con los altcoins Ethereum, 1.809 tenemos buenas noticias de Ethereum te lo voy a compartir quédate hasta el final ha bajado un poco de precio pues sí, ha aumentado en los últimos días bastante y creo que está en una pequeña fase de consolidación igual con muchos, muchos, muchos otros altcoins Polkadot, ADA, XRP, Litecoin, Link Uniswap, Ava todos ellos están consolidando quien está subiendo y eso tiene muy buenas razones es Binance Coin Binance Coin ofrece ahorita un staking tú puedes hacer staking y te ofrecen una recompensa por tener tus monedas guardadas bastante, bastante interesante por eso mucha gente quiere comprarlo y al mucha gente comprar esa moneda pues sube de precio también Teta Teta, Crypto.com está subiendo bastante entonces creo que un día bastante mezclado hoy para el criptomundo en general vamos a entrar ahorita en análisis técnico mira, aquí estamos en el chart de una hora y lo que yo veo aquí es que Bitcoin está actualmente subiendo subiendo, 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 subiendo tuvimos aquí una fase de consolidación después de una subida bastante fuerte y ahorita hemos salido aquí otra vez bajamos subimos otra vez bajamos y ahorita estamos en este en esta línea que sirve tanto de resistencia como de soporte subiendo más y más y más todo eso yo comparto en mi canal en Telegram en el canal en Telegram puedes entrar sin problema alguno porque ahí no comparto no comparto absoluto o solamente yo comparto ahí no hay otra gente nadie te va a spamear nadie te va a contactar solamente yo escribo y de ahí puedes tú entrar en un grupo para comunicarte también con otras personas ahora mira ¿por qué te quiero enseñar eso? porque mira eso es exactamente lo que ha pasado aquí si tú te das cuenta aquí hemos tenido más o menos la misma situación hemos estado aquí subiendo consolidando te voy a hacer aquí la comparación para que hay un momento pues sí así más o menos fue también este asunto y estás viendo las similitudes ¿sí? entramos llegamos a un máximo histórico vamos para abajo encontramos soporte subimos no podemos no logramos otra vez superar el máximo histórico y entramos en una fase de consolidación salimos de esta resistencia sin embargo hay un retroceso y después usamos una línea tanto como resistencia como soporte ok llegamos a otro máximo histórico hay una caída fuerte regresamos pero no logramos si ves aquí una caída bastante considerable subimos otra vez no logramos de subir otra vez sobre el máximo histórico entramos en una fase de consolidación salimos salimos con bastante fuerza pero rechazo para abajo y después usamos una línea tanto de resistencia como de soporte ves aquí en el principio era después de esta nueva corrección resistencia subimos soporte resistencia y después el all time high lo mismo pasa aquí entonces básicamente estamos repitiendo estamos repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo como antes entonces lo que yo creo que va a pasar es vamos a formar un nuevo máximo histórico que yo creo que va a ser en 51 52 53 por ahí si estás en una posición toma ganancias toma algo en 60 en 60 500 61 si escaladamente para que no digas ay no ha subido mucho más o tampoco que dices ay no que no tomé nada de ganancias y no alcanzó mi meta y bajó el precio entonces yo lo hago así yo estoy abriendo ahorita posiciones voy a tomar ganancias aquí en el all time high en el máximo histórico anterior porque aquí hay una resistencia bastante fuerte y creo que vamos a ser rechazados aquí por un momento y si tú ves eso aquí básicamente bueno aquí casi casi pasó lo mismo llegamos aquí al máximo histórico había una bajada y después había un pump y ya más nunca llegamos a este nivel entonces lo que yo voy a hacer es ahorita todo esto tú ves en mi grupo en Telegram si no estás en Telegram entra en Telegram es gratis si creo que vamos a estar aquí rechazados aquí voy a cerrar mi operación voy a esperar la corrección también te voy a decir aquí en el canal cuánto va a corregir por qué pienso que va a corregir tanto y cómo va a ser y después voy a abrir un trade muy 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 grande a lo mejor de un millón dos millones vamos a ver cuánto me me alcanza mi dinero para ya subir más arriba creo que vamos a llegar tú has visto ayer mi análisis y hoy mira hice un análisis un poco diferente ayer hice yo estas fases en diferentes parábolas si aquí y ahorita la pequeña y llegamos a la conclusión que el 21 el 21 de marzo podemos llegar a 68 mil dólares aquí ahorita tenemos tenemos la posibilidad desde el 19 desde el 19 hasta el 31 en esta semana estoy casi seguro que llegamos a los 68 y lo que yo creo que va a pasar vamos otra vez aquí tal vez un poco más para arriba para acá otra vez vamos para abajo y tal vez llegamos acá entonces quien sabe tú sabes que el análisis técnico es bueno pero tampoco es infaíble eso son experiencias y la historia no se repite si se parece mucho pero no puedes estar seguro que se repita entonces esos son los niveles que yo miro ahorita por lo pronto si creo que la resistencia está aquí si estás en un trade ahorita ten tus top los puestos porque igual puede pasar que regresamos aquí de una vez perdimos fuerzas y entonces subimos acá y entonces vamos hasta acá eso nunca nadie te puede decir nadie tiene una bola de cristal pero se ve muy bien y yo creo que puede seguir aquí parabólicamente y llegar a los 68 muy pronto bueno ¿cuáles son las noticias? mira los NFTs están ahorita a todo lo que da había un Crypto Punk un Crypto Punk en NFT que lo vendieron en 15 dólares en 2018 15 dólares ahorita lo vendieron en 8 millones 8 millones y cuando yo vi eso dije oye NFT eso es interesante y hoy hice un trato con una diseñadora también una persona que es parte de mi comunidad y ya estamos preparando algo algo muy 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 interesante una colección de NFTs mis propios NFTs y no quiero decir demasiado pero hay gente muy famosa muy 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 famosa involucrado también en este asunto te pido Laura no vayas a decir nada todavía eso va a ser una sorpresa pero te puedes ganar te puedes ganar un NFT un NFT que está en venta por 10 Ethereum por 10 Ethereum que actualmente son 20 mil dólares lo voy a sortear aquí voy a hacer un sorteo y te puedes ganar este NFT que está en venta en 10 Ethereum y tú sabes que el Ethereum puede llegar fácilmente a 10 mil dólares y si tú me quieres decir ah pues cómo cómo voy a saber que tiene tanto valor este este NFT pues mira acá alguien compró un NFT en 15 ah no perdón perdón 15 mil pagó 15 mil dólares 15k y y y y 8 millones 8 millones es 40 veces más de 40 50 veces su dinero 50 más de 50 veces su dinero en cuántos años 3 años nada mal NFT es la nueva moda y tú vas a poder ganarte uno si te quedas aquí pendiente al canal ahora una cadena de lujo de hoteles está aceptando ahorita Bitcoin The Kessler Collection The Kessler Collection y tienes que imaginarte eso es una cadena de hoteles de lujo donde vienen pura gente de billete gente que tienen ya sabes mucho mucha pasta dicen en en España lana dicen en México plata dicen creo que en todas las otras partes de América Latina entonces están aceptando Bitcoin están aceptando criptomonedas y yo sé que tu vecino y tu primo todavía te dicen ay no que esas criptomonedas están peligrosos y que van a perder su dinero y también tu banquero a lo mejor te lo dice pero aquí los grandes poderosos y los ricos ya hablan otro idioma entonces ¿a quién le hacemos caso? a la gente judía o a la gente que realmente tienen algo en contra de las criptomonedas porque van a acabar con sus puestos o vamos a hacer caso a la gente que realmente manejan billetico pues ya tú sabrás ok ahora Doge Doge yo siempre rechazo hablar de Doge pero ahorita Cointelegraph Cointelegraph me obliga a hablar de eso ok dicen Coich mucha mucha diversión pero nada de trabajo y eso es porque no hablo de Doge Doge mucha gente no lo sabe fue creado realmente para burlarse de la gente que manejan criptomonedas que los programadores que compran criptomonedas fue una burla ok entonces ahorita es posible que Doge llegue a un dólar y yo siempre lo he dicho si esta moneda con tanta publicidad que tiene con tantos seguidores con tanto grado de bueno publicidad si alguien se toma este proyecto y hace algo bueno con él puede romper récords entonces aquí dice muchos piensan que la criptodivisa es en gran medida una broma que ha sobrepasado su tiempo de bienvenida sin embargo también hay personas incluyendo muchas celebridades magnatas de los negocios etc que evidentemente creen que es un instrumento financiero viable que permanecerá durante mucho tiempo al menos estando haciendo creer a la gente eso entonces vamos a ver vamos a checar un poco Dodge vamos a realmente es difícil hacer un análisis técnico con Dodge porque no hay fundamentos nada más hay un puro pump y dump cuando alguien en TikTok hace un video y bueno aquí dice Mark Cuban pero dice que el precio de Dogecoin llegará a un dólar entonces Mark Cuban es billonario es billonario y si él te dice Dogecoin llega a un dólar tú tú lo crees tú quién quién lo cree bueno yo lo creo entonces vamos a comprar Dogecoin tú sabes que nada de lo que yo digo aquí puede ser considerado una asesoría financiera no soy asesor financiero no tengo una licencia nunca he estudiado economía o lo que sea soy un alemán loco que habla sobre criptomonedas en YouTube todos los días varias veces al día y también en Telegram en Discord por todos lados entonces aquí tú sabes recibes la información que tú puedes usar como punto de partida para hacer tus propias investigaciones ahorita hablamos de Ethereum Vitalik Buterin ha presentado ha presentado el plan para el Layer 2 para el segundo nivel de Ethereum y también explicado cómo hacen la puente entre Ethereum 1 y Ethereum 2 viene muy buen momento porque hay otra otra noticia otra noticia es que 6.5 billones de dólares están ya dentro de Ethereum como un depósito el depósito del staking me imagino de eso están hablando aquí porque tampoco han dicho claramente yo lo he leído este artículo mira aquí The Bitcoin Street Journal The Wall Street Journal The Bitcoin Street Journal entonces 6.5 billones ahora te pregunto ¿tú crees que cuando te hablan de un asesino de Ethereum una monedita nueva una monedita de China que gente mete en 6.5 billones en una moneda que mañana vienen a matar muy poco probable ¿no? entonces aquí el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin no los ha presentado pero ha dicho que exactamente los pasos que van a dar y las soluciones que van a dar a la escalabilidad a los altos precios de gas que todos estamos sufriendo lo va a presentar muy 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 pronto creando expectativas y ya después obviamente viendo viendo que la gente están esperando 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 compran más Ethereum para piensar ay a ver qué va a pasar entonces los próximos días podría ser que vemos un pequeño pump y también está en The Tim Ferriss Show Tim Ferriss también un emprendedor muy 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 conocido famoso ok eso fue todo por el primer video eso fueron las noticias ya más tarde hago un en vivo o hago otro video donde voy a explicar yo el análisis técnico más profundo de Bitcoin de Ethereum si quieres tú que yo analice una moneda tal vez Dogecoin hoy voy a analizar Dogecoin déjame un comentario también está listo nuestro grupo de señales está nuestro robot está todo 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 ya listo para que tú puedas aprovechar eso está LiveChat en LiveChat vamos a hacer en Twitch en Twitch te puedes tú conectar a cualquier hora del día entrar ver cómo un trader está abriendo cerrando operaciones puedes tener acceso a un curso de trading todo está incluido si tiene un costo cuánto no sé todavía pero en el principio vamos a dar grandes 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 descuentos para que la gente lo puedan probar puedan aprovechar y pueden luego dar su testimonio porque yo quiero aportar valor aquí yo quiero que tú ganes mucho dinero con criptomonedas ¿por qué? porque todo nuestro sistema está creado para que yo gane dinero yo como youtuber yo como afiliado si tú ganas entonces yo tengo un gran interés que tú ganas entonces quédate pendiente otro video hoy más tarde también voy a hacer ahorita un video sobre el Didi Bam Bam Indicator cómo usarlo porque en Twitter me están pidiendo Ronnie dime cómo yo quiero comprar este indicator no sé cómo usarlo no sé si lo voy a hacer más tarde Didi Bam Bam Indicator tutorial también análisis técnico señales live trading room robots todo 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 entonces quédate pendiente al próximo video activa la cámara suscríbete y aquí también abajo encuentras tú un enlace de Bybit necesitas Bybit sin Bybit no puedes hacer nada ni señales ni robots ni tampoco el live trading room todo está conectado con Bybit entonces es importante que lo tengas regístrate aquí abajo tienes el enlace muchas gracias te veo más tarde chao chicos chau chau